¡Morale, gato, sos un ladro! ¡Me robaste a la educación! ¡Morale, gato, sos un ladro! ¡Me robaste a la educación! ¡Tú has mentido, has engañado a todo el pueblo! ¡Tú has mentido, has engañado a todo el pueblo! ¡Morale, gato, sos un ladro! ¡Morale, gato, sos un ladro! Y para seguir hablando, esta noche de la lucha, de la respuesta popular frente a los planes de gente, está con nosotros ya conectada Claudia Suárez, compañera de ADEP, compañera de Jujuy, del gremio docente ADEP de Jujuy. Así que ha tenido la amabilidad de esperarnos un ratito. Claudia, Guillermo de los Ollos, te saluda de Opinión Socialista en Radio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Acá también te saludo yo y todos mis compañeros que estamos en la carpa, porque estamos acá acampando los docentes de Jujuy frente al Ministerio de Educación. Y hay muchas carpas. Así que te damos las gracias por la solidaridad. Y bueno, acá estamos atentos. Bueno, bueno, qué alegría poder comunicarnos con ustedes y, bueno, que puedan también mostrar y hacer escuchar su voz, hacer oír su voz en esta lucha extraordinaria que están llevando adelante. Así que toda nuestra fuerza desde aquí, desde la M740. Claudia, bueno, la semana pasada tuvimos un programa entero dedicado a Jujuy, y con muchas voces. Lo primero que te vamos a preguntar, y algo nos decías, ¿cómo está hoy la lucha del pueblo de Jujuy y de ustedes? Bien, los docentes que estamos agremiados en ADEP, que son los docentes de nivel inicial y primario, el domingo pasado, a través de un congreso, determinamos, rechazamos la propuesta que nos dio el gobierno de Morales, rechazando y continuando con las medidas de fuerza, paro por tiempo indeterminado y con acciones cada vez más contundentes. Hoy se cumplen 24 días de que iniciamos este plan de lucha, donde las bases fuimos clave en la construcción y el proceso que fuimos haciendo día a día. Hemos sostenido un paro por tiempo indeterminado, con movilizaciones contundentes desde el día 1 hasta hoy. Hoy, como te decía, estamos asentados acá frente al Ministerio, en la medida que exigimos al gobierno que nos vuelva a abrir las mesas paritarias, una mesa de diálogo. Hoy logramos que nos convoque, pero es para el día viernes. Y necesitamos que sea cuanto antes, es decir mañana. Y también estamos acá postados frente al Ministerio, acampando, esperando a compañeros que vienen y compañeras que vienen desde Ramal, en un malón blanco, donde vienen docentes de San Pedro, Ledema, San Pedro, Praile Pintado, Perico, Palpalá. Y dentro de media hora están llegando. En un clima bastante complejo, más allá del clima del frío que está haciendo y la lluvia, de la policía, la infantería, que se apostó a la ruta y amedrentó a las compañeras. Entonces estamos viviendo toda esa tensión diariamente. Es emocionante escucharte, la verdad, Claudia, y uno no puede menos que querer estar ahí acompañando. Y en esto que vos decías, mencionabas a la policía, te queríamos preguntar qué política está teniendo Morales en el conflicto social. Ahora algunas cosas mencionabas, pero sería interesante si podés profundizar un poquito más con esto que mencionabas sobre la paritaria, la policía, esta cosa dual frente al conflicto social. Bueno, el tema de la policía, en las rutas sobre todo, bueno, ya tuvimos la experiencia dura de haber, el pueblo de Urmamarca fue reprimido, luego los docentes acá en Jujuy fuimos reprimidos el 20 de junio, y bueno, y mientras tanto Gerardo Morales está en Buenos Aires haciendo su política, presentándose como candidato a vicepresidente, y acá hay una provincia que está convulsionada y en medio del caos, porque la policía actúa, va justamente a los lugares, sectores donde hay corte de ruta, hay más de 24 cortes de ruta en la provincia. Entonces no se está haciendo cargo de esta situación, acá los docentes estamos acampando aquí frente al ministerio, en medio de la lluvia, porque necesitamos respuestas urgentes. Entonces, esa es la situación de Jujuy, en Urmamarca continúan los cortes de ruta, en La Quiaca, hay colegas en La Quiaca que se están crucificando, entonces, la provincia de Jujuy está en una situación crítica, y bueno, mientras tanto de la afuera, los medios de comunicación mostrando que acá no pasa nada, y acá pasan muchas cosas, nada más que el blindaje mediático que hay, bueno, lamentablemente muestra una realidad que no existe. Bueno, nosotros desde aquí vamos a poner nuestro granito de arena para que las voces de ustedes se sigan escuchando. Quería preguntarte también, bueno, sobre otro actor en este conflicto, el gobierno nacional se dedicó a criticar a Morales, pero no realizó ninguna acción concreta que permitiera favorecer a los sectores de pobrecía, a los sectores de lucha. Te quería preguntar qué rol sigue jugando hoy el PJ en Jujuy. Bueno, en Jujuy, el radicalismo y el PJ son los responsables de que esté la reforma parcial de la Constitución, son los responsables y que estén atentando contra el pueblo jujeño, ¿sí? Y también acá hay otro responsable, que es el gobierno nacional. Fernández, más allá de sus anuncios, necesitamos que él también se haga cargo y ponga por escrito la derogación de esa reforma constitucional. Recibió a los pueblos originarios, pero ya basta de charlar, basta de diálogo, basta de palabras, necesitamos acciones concretas, que él sea el que genere la derogación de la reforma que nosotros la consideramos inconstitucional, ilegítima. Bien, fue indudablemente la lucha docente la que encendió la mecha y la que encendió la llama desde su geniazo. Por eso te quería preguntar también cómo sigue esta pelea contra la reforma, esta pelea por la lucha docente, la lucha donde se unen los reclamos de las comunidades originarias, donde se lucha por la tierra, bueno, por la soberanía, etc. ¿Cómo sigue este juzgeniazo, Claudia? Bien, el tema de, como bien dijiste, los docentes vimos el paso inicial, y ese paso inicial permitió que todos los sectores empezaran a organizarse y salir a las calles, y los pueblos originarios reconocen eso, y están ahora en pie de lucha por defender sus territorios. Inclusive, más allá que uno de los gremios docentes no continúa con la medida, pero siguen siendo parte de esta lucha en la medida que acompañan, y también siendo parte de la concientización de los estudiantes. Hoy tenemos diferentes lugares de la provincia de estudiantes, formando escuelas, profesorados, institutos de formación, formados por los estudiantes porque consideran que esto de la reforma es fundamental. Y tenemos el apoyo, más allá que los docentes de ADEP, continuando con la medida, tenemos el apoyo de toda la sociedad, de los gauchos, de los pueblos originarios, de los veteranos de guerra, de todas las familias, las familias nos siguen sosteniendo, a pesar de que ya son más de 20 días de paro, y seguimos teniendo la presencia de la familia acompañando y apoyando, porque saben que esta lucha es justa, es genuina, y es justa de la clase trabajadora. Así que, en buena hora, que nos animamos, nos atrevimos los docentes de Jujuy, a dar el primer paso, un 5 de junio. Y hoy estamos acá, siguiendo, firmes, a pesar de la lluvia, si bien el calor que hay acá, de la cantidad de docentes presentes, esperando a nuestros compañeros que vienen. Y mañana también viene el Malón del Norte. Así que, concluir acá en este ministerio para que nos reciba de una sola vez el ministro, que se supone que tiene que estar al servicio nuestro, así que el día lo queremos también plantear a nosotros. ¿Cuándo queremos que nos reciba? Bueno, la verdad que poco más que agregar, Claudia, sos muy clara en tu intervención y en lo que estás diciendo. Te queríamos dejar el cierre de esta comunicación, si querés hacer algún llamado, algún pedido, algún planteo. Este aire de opinión socialista en radio para vos y para todos los compañeros y las compañeras que están acampando en este momento frente al ministerio ahí en Jujuy. Bueno, las palabras primero de agradecimiento y sentimos la fuerza y el acompañamiento de todo el país, de todos los países limítrofes, de todo el mundo, porque nos llegan mensajes de México, de diferentes lugares, de Chile. Entonces, necesitamos que nos sigan acompañando con esa fuerza y que esta lucha jujeña, que esta lucha del pueblo de Jujuy, también sea la llama que encienda otro fuego, otras provincias, como lo fue Salta. También nosotros consideramos que Salta fue nuestra llamita anterior. Entonces, que también podamos transmitir a los otros compañeros de las otras provincias que vale la pena luchar, que hay que animarse, hay que organizarse. Y eso los jujeños, los docentes de Jujuy, aprendimos a discutir, a organizarnos y a llevar un plan de lucha que estamos orgullosos de todo lo que estamos logrando, porque hemos obtenido un plan de lucha de manera indeterminada, con un paro por tiempo indeterminado, con acciones que cada vez fue superando una a otra. Entonces, creo que hemos aprendido un montón, como sociedad sobre todo, y eso sacamos como conclusión. Hoy, el pueblo jujeño, en general, podemos decir que hemos aprendido a tener conciencia, conciencia de clase. Nada más que agregar, compañera, te mandamos un abrazo enorme, a vos y a todas las compañeras y compañeros que están ahí acompañando. Le queremos cantar nuestro himno. ¿Cuál? 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 Eh, lo de Morales. ¿La de Morales? ¿La de Morales? ¿El gato? ¿Cuál? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, que representa claramente a la clase que nos quiere someter.